En base a lo que ha acontecido durante la semana y su entrevista en Tolerancia Cero, ¿sostiene aún que es pertinente que el General Director renuncie antes de la formalización? Lo que yo señalé el día domingo, la Ministra Tobá se referió este día, la Ministra Vallejo también. Solo reiterar que hay un criterio del Ejecutivo sobre la formalización como punto de inflexión para cualquier alto directivo público. Esa es la posición del Gobierno en la que se reiteraron estos días y no hay ningún aspecto adicional que agregar sobre eso. Ministro, me gustaría también respecto a la declaración de la Ministra Vallejo respecto a esta red de corrupción que dijo de Pueyo y Corbata. ¿Se ha podido aclarar cuál es lo que quiso decir la Ministra? Si hay estos antecedentes, porque el fiscal nacional había señalado que si existen estos antecedentes se hagan entrega precisamente para la investigación. Sí, a ver, yo creo que a todo el país le preocupan los antecedentes que se han revelado a consecuencia de esta investigación. La cuenta probablemente de un conjunto de comunicaciones ilícitas en particular que pueden comprometer el funcionamiento de algunas instituciones. Esta es una investigación que está recién comenzando. La Ministra Vallejo manifestó su preocupación. Yo tomo las declaraciones del fiscal nacional más bien como una invitación de todos quienes estamos en la función pública a proveer de la información tan pronto la tuviésemos si hay antecedentes que pudieran contribuir a esa investigación. Una investigación que es muy relevante para la confianza pública y para el funcionamiento del sistema democrático. ¿El Ejecutivo cuente con esos antecedentes? Hasta ahora los antecedentes, como ustedes bien saben, están en el contexto de una investigación que está reservada por parte del Ministerio Público. Cualquier antecedente que tenga el Ejecutivo o que haya tenido el Ejecutivo será entregado al Ministerio Público. Eso. Muchas gracias.